Algunos rumores, versiones que se conocían días anteriores, hablaban de la posibilidad de un adelantamiento en las elecciones para el año 2019 por parte del gobierno de la provincia del Chubuque. Esa era una decisión que se iba a discutir, que se iba a tomar y se iba a anunciar próximamente. Hoy se le trasladó esa consulta al propio gobernador Mariano Arcioni. Descartó por ahora esta posibilidad, dijo que la prioridad es gobernar. Hoy no está bajo mi análisis, bajo ningún punto de vista. Hoy tenemos la prioridad, como acabo de decir, de seguir avanzando en cuanto a las gestiones, seguir trabajando. Hoy no lo tenemos en agenda bajo ningún punto de vista. Es una cuestión de analizar y que se va a analizar en su momento. Queda un año todavía para las elecciones, así que tenemos tiempo. Hoy nuestra responsabilidad es gobernar. Y sería irrespetuoso por parte nuestra de los referentes y de los funcionarios estar pensando en un cargo electivo o en un adelantamiento de elecciones. La otra dirigente están hablando, gobernador. Usted sabe que ya están adelantando. Que hablen, que conversen, que hablen, que opinen, porque es parte de la democracia y el respeto que se merece. Pero en cuanto yo, como mi opinión, como gobernador, es la que te acabo de decir. Yo tengo otra responsabilidad, instituciones muy importantes para poder estar hoy pensando en un adelantamiento de elecciones, una estrategia electoral para el año que viene. Hoy las necesidades de los ciudadanos, de los habitantes son otras. Muy prematuro hablar de candidaturas. Muy prematuro, acabo de decir. Hoy las necesidades y las prioridades son otras. Hoy tenemos que poner en valor y tenemos que estar atentos a lo que requieren cada uno de los ciudadanos. Yo ya lo he dicho que para el mes de diciembre, para el fin de año, voy a tomar una decisión al respecto.